hola amigos aquí les traigo el avance completo de la reina del flow eric habla con juancho y le hace ver que la competencia que está haciendo entre el huracán y sandy no es adecuada además le dice que aunque irma no esté en su round sigue siendo un excelente artista porque irma ya no está en su round no significa que no sea un artista bueno para mí es superior sandy que ir más que hacer para mí están en el mismo nivel son igual de buenas pensé que me estás defendiendo a mí a irma pero digo que es al contrario porque yo seguí de manchado con ella o soy a la que eres vemos que sandy ha escuchado todo y empieza a decepcionarse de eric al ver que él sigue enamorado del huracán así que es posible que termine su relación con él por otro lado jamie y charlie disfruta su tiempo estando solos pero manín podría intervenir en su felicidad pues se entera que ellos están de luna de miel y el chismoso esta vez es mike ribera y tú dinos crees que sandy termine con eric él volverá con el huracán déjanos su comentario y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal y activar todas las notificaciones para que puedas ver los vídeos que publicó nuestro último almuerzo entonces aquí como bien lo que te ves y Ayacuto Una casita de reingles con chichero ¡Pelidia!